Hola, buenas noches. Acá les hablo de nuevo desde el Bocsuguarida. Hoy les vamos a presentar un frutal maravilloso llamado Fruto del Milagre. Miren, este es. Pertenece a la familia de las Zapotasias, al igual que el agua ahí, Zapote Negro, y otros frutales que ya explicamos, como Canistel también. Bien, el nombre científico es Cicephalum dulcificum. Es un frutal proveniente del oeste de África, de muy bajo corte. En su lugar de origen llega a 2 metros con 30 a 40 años. Comercialmente llega con unos 15 años en el hogar a un metro nada más. Nuestra planta madre en el vivero mide unos 80 centímetros y tiene 11 años. Nosotros estamos produciendo hoy en día plantines de este tamaño, que tienen 3 años de edad. Nos costó 3 años hacer este plantín y que, como ven, en vez de fructificar en 10 años, se pica en tan solo uno. Bueno, este fruto se llama fruto de milagro porque tiene una proteína llamada milagulina que tiene 12 aspectos. Primero, se impregna las papilas gustativas, sella las papilas ácidas y intensifica las dulces. Entonces, todo lo que uno consume durante 30 a 40 minutos es dulce. Y en algunas personas hasta 2 horas. Y también lo amargo. Lo amargo se transforma en dulce. Y como ven, esta plantina llevó 3 años. Estamos al año produciendo en promedio 3 a 4 plantines. Entonces, pueden hacer su reserva. Y nosotros la estaremos preparando su plantina. Entonces, bueno, hoy, gentilmente, una chica se ofreció a probar este fruto. Y lo vamos a probar, vamos a ver el efecto con diferentes alimentos. En la chicoria, que es amarga. En el jugo de maracuyá, puro, que es sumamente ácido. Limón, que fue exprimido hace 6 horas. Porque el limón tiene limoneno. El limoneno después de una hora queda amargo. Después tenemos pimienta. Entonces, vamos a ver el efecto de la migra colina en la capsaicina. Que es lo que produce el efecto picante. También café, sumamente amargo. Y limón. Lo primero que tenemos que hacer es la pobre chica, linda. Lo que va a hacer es... Miren, acá cerramos la fruta. Va a masticar, no va a tragar. Por el paladar y la lengua. Por un... ¿Cuánto tiempo? O los dos. ¿Cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo? Por unos 30 segundos. Que se impregne tu boca. No trague. Que quede en la lengua. Malaboxa, ¿no es? Vende de tres cañitos. ¿Acazcani tiene su mía? ¿Qué sabor tiene? No tiene desde insípida. ¿Qué es el pica? No es algo. No es bueno. Le gustó que no es bueno. Pero bueno, primero este chico va a probar a ver qué gusto tiene. A ver. ¿Es como jugo? Sí. Es maracuyá. Sí, ácido, pero dulce. ¿Esto es limón viejo? Fuerza, hija, fuerza. Sí. Ahora, a ver. ¿Y esto? Sí. A ver, necesitamos a alguien. ¿Y el trabajo de ese? Sí. Ah, sí. Bueno. Sí. Y esto último. Bueno, y el limón. Pruebe. Sabor raro. Que es el... El alérgico. Y ahora, vamos a ver. A ver, Emilia. Emilia. ¿Ya? Sí. Que pruebe. ¿Qué sabe? No sabe a limonada. Pero ha sido dulce. A ver. ¿Viste que lo dulce que es? No solo deja dulce las cosas, sino que deja melada. Como si fuese azúcar. ¿Viste? ¿Y esto? Sí, sí, sí. ¿Viste? ¿Viste cómo te endulza? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Parece como... Pero me parece muy dulce. No solo le deja un poco de dulce. De extremadamente. Sí. Y es muy amable. Porque también el amargo transforma en dulce. Sí. ¿Qué es dulce? ¿Viste? A ver, animate este. Y vamos al efecto de la pimienta. Bueno, es un buen efecto. La capsaicina no se siente dulce. La pimienta intensifica el dulce. La pimienta. A propósito. El efecto de la capsaicina, que es el principio activo de la pimienta, intensifica la capsaicina. Sí. ¡Qué mal es él! ¡Qué mal es él! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno, el señor va a ser el próximo a probar que una fruta es la dosis. Y otra cosa le quería dar. ¿Qué quiere decir, señorita? Este está bueno para los diabéticos. Y eso, precisamente, es para los diabéticos. Porque uno engaña el paladar. Tiene el efecto, como voy a decir, uno sella el paladar, la papila de los ácidos, resalta los dulces. Y aparte tiene otro efecto. Un día señala el cerebro diciendo que todo es dulce. Ese es el efecto. Y bueno, el único país productor del mundo es Japón. Esos son datos de Discovery hace 5 años aproximadamente. Y la producción mundial de este frutal hasta ahora es 200 plantas en el mundo. Es la producción. Es una planta que está en peligro de extensión. Bueno, y ahora hay 6 plantas en corriente capital. Y esta planta, dando fruta de este tamaño, se creía imposible. Porque hay una planta de semilla de este tamaño, que tarda 10 años. Nosotros estamos entregando ya plantines potencialmente productivos. Pero este, acuérdense, este tarda 3 años, en serio. Y lo vemos a nuestra poeta chica que le gustó el video. Nunca nadie te viste con Berlimbuena así. Sí. ¿Vieron? Muy bueno, es que es muy dulce. Bueno, si les gustó el video, pongan un like. Suscríbanse. La campanita. Bueno, suscríbanse, cliquen en la campanita, suscríbanse. Y cliquen en recibir notificaciones. Yo los estaré ayudando para cualquier consulta. Saludos.